Muy buenos días nuevamente. Es un gran gusto tenerlos a todas y a todos hoy día aquí presente. Antes de iniciar el panel quería agradecer por las palabras de bienvenida, por la Embajada Alemana, por Thorsten Göhler y también por la Dirección de Cambio Climático del Minay, a Iván Delgado. Y ahora quisiera invitar a este distinguido panel sobre el tema de las perspectivas y prioridades de la ICI para la cooperación internacional en Centroamérica y el Caribe. El objetivo va a ser un poquito de brindar un resumen para todos los proyectos ICI que están presentes virtualmente, así que presencialmente hoy, sobre las futuras perspectivas de la ICI para la cooperación climática a nivel global y sobre todo con enfoque para la región de Centroamérica y el Caribe. En este sentido me agrada mucho que hoy tenemos visita de tres representantes del gobierno alemán, de dos ministerios, y quisiera invitar a Berit von Konatovsky, que nos acompaña del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima, BMWK, en sus siglas en alemán. Bienvenida, Berit. También quisiera invitar a los dos colegas, una colega y un colega del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor, a Toa Loaiza Lange y al señor Axel Benemann. Bienvenidos. Gracias. Vamos a hablar en español, pero yo sé que algunos panelistas aquí nos van a dar las respuestas posiblemente en inglés, exactamente así que si alguien necesita traducción, yo creo que hay aparatos presentes y les dan la traducción. Vamos a iniciar con un par de preguntas individuales. En mis palabras de introducción, ustedes ya se dieron cuenta que aquí tenemos dos ministerios representados, el Ministerio de Economía y de Protección al Clima y el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. Axel, yo quisiera iniciar contigo, representante del BMUV, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y que ha sido el clásico, digo yo que ya trabajo en la GIZ desde hace más de 10 años trabajando en proyectos IKI, y por eso me atrevo a decir el clásico ministerio en donde nació la IKI. Pero con el nuevo gobierno alemán, que lleva ya casi un buen año y medio, hubo una reestructuración un poquito de la IKI. Yo siempre la llamo la transversalización del tema de cambio climático en diferentes ministerios. Pero ¿quién nos podría explicar un poquito mejor cuál es la institucionalidad de cooperación climática que don Axel, que hoy está con nosotros y sería… esa es la pregunta. ¿Cómo estamos organizados en Alemania dentro de la IKI hoy en día? Gracias. Bueno, primeramente, me da un gran placer darles la bienvenida al nombre del gobierno alemán. Es verdaderamente… me emociona mucho ver que detrás de todos esos proyectos que hay en Alemania, lo vemos a través de listas y de números y todo eso, hay caras, hay personas, son proyectos reales, y estoy muy feliz por poder conocer estos proyectos y a ustedes en los próximos días. Bueno, déjame tal vez comenzar con el IKI. ¿Qué son los objetivos principales de la IKI? Hay dos objetivos muy principales, que es la implementación de los convenios de las Naciones Unidas. Entonces, uno es el convenio del clima, cambio climático, y el otro es el convenio de la biodiversidad, el CDB. Y, bueno, ahí, claro, implementar el Acuerdo de París, los NDC, no sé, ahí las siglas en español, y el nuevo Global Biodiversity Framework, el GBF, y todos los planes de acción para la biodiversidad. Y lo que queremos hacer con el IKI, y ya lo hablamos un poco, es enfrentar esta doble crisis del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad en una forma muy integral. Y creo que el IKI es, en este sentido, un instrumento de financiamiento relativamente único, que tratamos de tener proyectos muy integrados. Tenemos muchos proyectos de clima, tenemos muchos proyectos de biodiversidad. O sea, nosotros queremos de una vez integrar esos dos convenios, esos retos políticos, esos retos que tenemos con el cambio climático y la biodiversidad, en proyectos integrales. Entonces, todos los proyectos del IKI deben enfrentar de alguna manera el cambio climático y todos los proyectos, donde sea posible, también deben trabajar con lo que es la biodiversidad, la conservación, el uso sustentable. Pero vamos más allá. No queremos solamente integrar los temas, pero también estamos muy convencidos que no se puede solucionar estos problemas muy grandes en aislamiento. Tenemos que integrar también todos los actores. Y hay dos palabras ahí que se dicen, es el whole of government approach, el enfoque de todo el gobierno y el whole of society approach, el enfoque en toda la sociedad. Y eso también queremos vivir con el IKI. Estamos abiertos para todos los actores, creo que eso es también algo muy bueno del IKI, que no enfocamos en algunas pocas instituciones que implementan proyectos, sino que estamos abiertos para los gobiernos, la sociedad civil, la academia, empresas privadas, y queremos integrar eso en el sentido del enfoque a toda la sociedad, porque solamente juntos vamos a estar posibles de enfrentar las crisis globales que tenemos. Y también Andrés ya lo dijo, hemos tratado de vivir o de hacer la realidad este whole of government approach en nuestro gobierno. Hemos ahora transversalizado, he conocido esta palabra ahora, mainstreaming, el tema del clima en el gobierno. Queremos decir que ahora muchos ministerios tocan el tema del clima de forma integral, o mejor dicho, muchos ministerios ahora son ministerios del clima. Comenzando con el Ministerio de Economía, que ahora incluso lleva el clima dentro de su nombre, obviamente el Ministerio del Medio Ambiente, pero también, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que hace ahora toda una política exterior del clima, obviamente cooperación y muchos ministerios más. Ahora mencioné los tres ministerios que ahora también se comparten la IKI, porque con esta reorganización del gobierno también hemos reorganizado la IKI un poco, que ahora lo manejamos entre tres ministerios. El Ministerio de Economía coordina un poco la IKI de forma principal, pero también participamos el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Medio Ambiente. Y bueno, cada quien, esa es un poco la idea, puede poner su fuerza, sus experiencias, sus conocimientos, sus redes de contactos, y así, de esa manera, hacer más fuerte que si solamente lo hacemos solos. En este sentido, el Ministerio de Economía trabaja más en el lado de la mitigación, energías renovables, eficiencia energética de carbonización de la industria, y va a hablar un poco más de eso en adelante. Nosotros en el Ministerio del Medio Ambiente, trabajamos más en lo que son soluciones basadas en la naturaleza, sea adaptación, el ecosystem based adaptation, como se dice, es algo muy importante. Hablamos, trabajamos en los humilleros de carbono naturales, bosques, pántanos, marinos, y obviamente, muy importante, la biodiversidad, que también tú, tal vez, hablar un poco más después. Eso, para aquí. Muchas gracias, Axel, por ese panorama institucional. Yo escuché que la IKI se divide entre tres ministerios, hoy presentes dos, y mencionaste también el Ministerio de Política Exterior, de Asuntos Exteriores, representado por la Embajada, el día de hoy, que lleva también toda la temática de la política exterior de cambio climático. Y mencionaste otro ministerio que hoy no está, y que no implementa la IKI, pero también provee fondos para la cooperación climática, que es el Ministerio de Cooperación Alemán, por sus siglas, BMZ. En Alemania estamos hablando de la… ¿cómo se llama? La hoja de los… de las cuatro hojas, la hoja de trébol, que significa suerte cuando son cuatro hojas. Si lo vemos un poco como esa hoja de trébol, estamos aventando a la suerte que entre los cuatro ministerios y los demás podemos ampliar la ambición climática. Beret, ya que mencionamos el Ministerio de Economía y Protección al Clima, que también es el Ministerio de Energía, o que maneja todo el tema de la energía, un sector sumamente importante si hablamos de la mitigación, de cambio climático, y cuyo nombre se ha cambiado de Economía y Energía al Ministerio de Economía y Protección del Clima. Cuéntenos un poco sobre este, básicamente, nuevo ministerio. ¿Por qué se ha integrado el tema y la palabra del clima tan predominante en este ministerio? ¿Y qué es lo que… cuál es el rol ahorita y la visión del ministerio BMWK? Gracias. 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 Regarding your question. I mean, I was working at BMU and I was with the ICI unit and I was quite happy there. So, after the elections, when it was clear that the whole package of climate action is going to the Ministry of Economic Affairs. That was quite… not a shock because it sounds so negative, but it was kind of a surprise. I was actually hoping to really strengthen the Ministry of Economic Affairs because climate change was always part of this, you know, of the agenda of this ministry. After this reorganization, I mean, it took… I mean, you probably know, it took us quite a while to actually settle down, look at each other and discuss who is doing what. So, we came up, like, with the solution or, you know, with the suggestion we discussed that the Foreign Office is responsible for the UNFCCC negotiations. Everything connected to this topic is with the Foreign Office. BMWK, my ministry, is responsible for most of the mitigation topics. Energy is a big focus and decarbonization of the industry. And then, we luckily have the strong partner, BMU, which is working in the whole field of national climate… how do you say… natural climate protection. First, as I said, I mean, personally, I wasn't sure if that would work out. Now, I think integrating climate action into the Ministry for Economy does really make sense, because what we need and what we want is a transformation of the energy sector, which goes hand in hand with the transformation of the economy and society, of course. But the Ministry of Economy in Germany is one of the strongest ministries. Our minister is a vice chancellor, so we have, like, a strong voice in the government. And we had, like, a whole department working on climate protection, and it was, you know, taken out from BMU and transferred to the Ministry for Economy. And I must say, it was a difficult process to be integrated in this ministry. But we have a strong minister. He is very convinced that climate action is needed, and now needed. And he is working really hard on the energy agenda. So I think this was one of the best steps we took, because climate action is now… I mean, it is a huge topic since years. It's always on the international agenda. But in Germany, we now have, like, a whole climate action and energy transition package, and the work that legislation is doing is very dynamic. So from my point of view, that was a good decision, although it needs, you know, time to adjust and to get to know the people and to get a feeling for this ministry, because they have a different mindset, but we are, you know, getting closer. I mean, the focus at ICI never was to promote German economic interests, but it's still not. But to combine these two topics also on the international and European level is more important now, and that's a good, well, message. Thanks. Thank you very much, Berit. Well… Aplausos. Aplausos. Bueno, escuchamos que el Ministerio de Economía y Protección del Clima tiene una gran agenda de transformación económica, con enfoque en los sectores de alto uso de energía. Me escuchamos también hoy de la doble crisis que nos venció Axel. Yo la complementaría por una tercera crisis, y básicamente es la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de los desechos y la basura. Pero si enfocamos un poquito en el tema de la biodiversidad, Toa, quisiera integrarte en esa discusión. ¿Cuáles son, dentro de la agenda de protección de la biodiversidad y el uso sustentable de la biodiversidad, los grandes temas actualmente y cómo lo ves vinculado a la agenda climática? Gracias, Andreas. Bueno, buenos días con todos. Gracias también a GIZ por la organización. Si bien IKI ha sido innovador, como ya lo mencionó Axel, integrando la agenda de biodiversidad y cambio climático, a nivel mundial también ha crecido muchísimo el tratar de integrar ambas agendas. La COP del año pasado en Shamel Sheik, la COP 27, hubo un día de biodiversidad, que fue el 16 de noviembre, donde básicamente se trató de establecer vínculos. Actualmente se preparan las negociaciones para la próxima COP de biodiversidad, donde se va a lanzar una decisión entre la relación de cambio climático y biodiversidad. También en el 2021, el IPCC con el IPES lanzaron un reporte técnico sobre los vínculos de cambio climático y biodiversidad. Entonces, también ya estamos viendo que en las esferas de negociación cada vez más se están tratando de integrar ambos temas, sobre todo para darle una prioridad política. Muchos países, y yo creo que muchos países de la región han sido muy vocales en decir, no queremos proyectos clásicos de mitigación con especies forestales, que lo único que se enfoquen sea en reducir emisiones, sino queremos realmente proyectos integradores que permitan adaptación y que provean de beneficios a las comunidades locales. Y en ese sentido, la protección de la biodiversidad es una de las temas claves en conjugar estos dos aspectos. Desde el gobierno de Alemania también hemos entrado en un proceso de lanzar el Envisap Accelerator Partnership, donde, por ejemplo, los estados insulares han estado participando activamente, que no habían estado participando en foros anteriores a la CBD. En esto también vemos cómo se está hablando desde el punto de vista de adaptación y la necesidad de integrar el tema de biodiversidad. Grupos indígenas y comunidades locales también han estado activamente trayendo el tema, sobre todo ligado a temas como agrobiodiversidad, etcétera, etcétera. También el tema de movilización de recursos. Está claro que la brecha de financiamiento para cambio climático y para biodiversidad es muy grande y realmente tratar ambos temas por conjunto nos puede llevar a tener resultados de mejor calidad, reduciendo esa brecha climática al mismo tiempo. Y un poco ahora pensando en la decisión del marco global de la biodiversidad, CUMIN Montreal, que fue aprobado en diciembre del año pasado, hay varias metas que en realidad están muy ligadas al tema de cambio climático. Por ejemplo, la meta 8, que realmente habla sobre mitigación, adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. La meta 1, que habla sobre la integración de la biodiversidad en procesos de conservación y uso sostenible. La meta 2, que habla sobre la restauración del 30% de áreas hasta el 2030. Restauración también es una meta clásica de la agenda climática. La meta número 3, que es la protección de áreas, el 30% de áreas terrestres y el 30% de áreas marinas hasta el 2030, que fue lanzada en una COP de cambio climático, pero fue adoptada en una COP de biodiversidad. Y en donde, por ejemplo, Costa Rica ha tenido un papel líder global en promover la implementación de esta meta a través del High Ambition Coalition, que ahora lanzaron el 2.0. Entonces, ahí también vemos un vínculo. Hay la meta 7, que trabaja el tema de exceso de nutrientes, pesticidas y fertilizantes, que también tiene un vínculo directo al tema de cambio climático. Y la meta número 11, que es Nature Based Solutions y Ecosystem Based Approaches, que también integra esta temática. Entonces, uno de los retos que estamos viendo ahora en los países es cómo integrar esto en la agenda climática. La gente de biodiversidad normalmente es más abierta y la gente de cambio climático ya tiene sus NDCs bondadas, y entonces ahora tratar de integrar las dos agendas es el reto. También uno de los resultados del Marco Comín Montreal de biodiversidad fue el establecimiento de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Es decir, es un MRV para biodiversidad, pero si vemos las metas en realidad son muy similares. Entonces, ahora nos toca trabajar de la mano en tratar de establecer cómo podemos vincular las dos agendas de manera efectiva para que desde el punto de vista de financiamiento y capacidades que son muy limitadas en todos los países, pues realmente tenga el mayor efecto posible. Y yo creo que con eso cierro aquí. Los invito a todos a leer el marco global de biodiversidad para que conozcan las metas de cerca. Muchas gracias, Toa. Mencionaste al inicio de tu intervención un poquito el abordaje integral entre ambas convenciones de la agenda climática y la de biodiversidad. Ahora que vemos también esa, como yo le decía, transversalización básicamente institucional del tema, ¿ya ves que está funcionando bien ese abordaje integral o necesitamos ahí todavía más integración de ambas agendas? Bueno, creo que siempre se puede integrar mejor, ¿no? Y creo que en todos los países estamos trabajando en este tema. O sea, creo que los esfuerzos nunca son suficientes. Y también en los proyectos ICI, o sea, yo los invito mucho. Todos los proyectos ICI tienen que el 100% de sus metas proveer resultados a las NSDCs y a las metas climáticas. Pero nosotros quisiéramos que sean igual de abarcadores con las metas de biodiversidad. Entonces, si ustedes trabajan en proyectos de reforestación, de restauración, de medios de vida, de planificación urbana, etcétera, etcétera, piensen en la biodiversidad y la integren de manera activa. Creo que también hay mucho conocimiento que se puede generar desde esa perspectiva. También el tema de economías verdes, empleos, medios de vida, que ya lo mencioné antes. Yo creo que hay mucho potencial para integrar ambas agendas en ese tema. Y que no se vea como que biodiversidad es un co-benefit de clima, porque no siempre es así. Recientemente han salido publicaciones científicas donde se demuestra que hay proyectos de restauración que, si bien aportan a metas climáticas, no necesariamente aportan a la biodiversidad. Y en ecosistemas muy fragmentados, muchas veces tenemos que hacer actividades extras para restaurar corredores biológicos para que la biodiversidad y el tema genético tenga realmente un impacto efectivo sobre la biodiversidad. Así que yo creo que ahí hay mucho trabajo que todavía podemos hacer. Muchas gracias, Toa. Ustedes tres vinieron de Colombia el pasado, o este fin de semana, porque la semana pasada estuvieron en Colombia para también el evento IKI, no Centroamérica-Caribe, en el cual nos encontramos, sino en el evento IKI-Colombia. Si vemos un poquito, ahora estamos en Costa Rica, pero bien saben, la particularidad de este evento es que aquí tenemos presentes representantes de diferentes organizaciones de varios países que escuchamos hoy, de Centroamérica y del Caribe, muchos colegas están conectados virtualmente. Si echamos un poco el enfoque en la región Centroamérica-Caribe, Axel, quisiera preguntarte cuál es un poco la visión desde la perspectiva IKI, o desde la perspectiva europea-alemana, a la región, y cuáles son las expectativas si vemos un poco la ambición climática y también la ambición de la protección de la biodiversidad. Sí, tal vez la pregunta del panel no es muy correcta, porque no es que nosotros como gobierno alemán o como IKI tenemos planes con las regiones o con los países, obviamente no, sino que nosotros queremos ayudar los planes de los países y las políticas, y queremos ayudarlos en lo que ustedes quieren hacer, no es que nosotros tenemos un plan. Eso es, creo, muy importante. Y como traté de explicar, el enfoque del IKI es uno muy temático y muy político. Es que hacemos nuestra cooperación a través de llamadas o competencias, no sé cómo se dice en español, calls, lo llamamos en inglés, sobre ciertos temas del clima y de biodiversidad. Y eso nos diferencia tal vez un poco de la cooperación económica del BMZ, que tenemos que ir más hacia los parceros, a los países, y negociar con ellos una gran rama de temas, ¿no?, de cooperación. Y se acuerda eso bilateralmente. Nosotros vinimos del otro lado, vamos a trabajar en el clima y la biodiversidad, y queremos ayudar a la implementación de los convenios globales. Y lo hacemos a través de competencias. Entonces, claro, esas competencias son abiertas a todos, ¿no?, a los países, a las regiones, también dentro del país, ¿no?, a ciertas regiones o municipalidades. Como dije antes, es abierto a una gran variedad de instituciones, desde gubernamentales hasta la empresa privada, que tal vez también es un poco diferente de cómo trabaja la cooperación del BMZ, que muchas veces lo implementa a través de GIZ o KFW. Y nosotros, no sé, creo que tenemos más que 100 instituciones que implementan proyectos a través de fondos de la ICI. Y también intentamos de hacer posible proyectos a diferentes niveles, ¿no? Tenemos los proyectos grandes, los llamados temáticos muy grandes, que son de 10 a 20 millones de euros. pero donde esperamos que sea implementado por un consorcio de instituciones y que, obviamente, que tiene un impacto mayor, ¿no? Lo que es muy importante es que debe ser un consorcio de instituciones y tenemos una regla que el 50% de los fondos deben estar implementados por instituciones locales, nacionales de los países. ¿Por qué queremos ayudar a los instituciones, en los países? No, no queremos implementarlos solamente a través de instituciones de afuera. Tenemos el llamado de mediados proyectos, que vaya hacia 800 mil euros, que la idea es un poco también hacer el puente entre Alemania y las organizaciones en los países, y la idea es que una institución de la sociedad civil muchas veces en Alemania o una universidad o una universidad, una empresa, haga un consorcio con una institución en los países y conjunto implementan este proyecto mediano. Y el tercero son proyectos pequeños, el X Small Grants, se dice que son proyectos hasta 200 mil, que ya van directamente a los países, que es sobre todo para ayudar a la sociedad civil. Entonces, tal vez, no es tanto de qué queremos para la región, sino tenemos una oferta para que ustedes puedan implementar lo que es importante para ustedes. Los temas de prioridad hemos hablado antes. Muchas gracias. Esa es una muy buena introducción a abrir un poquito el espacio de preguntas, porque escucharon que también nuestros colegas de Alemania quisieran escuchar un poco de ustedes, que todos implementan proyectos de cooperación desde diferentes organizaciones, así que abro un poquito aquí el espacio. Creo que hubo la posibilidad de ya hacer preguntas virtualmente, y no sé si los podemos ver aquí o me lo mandan a mí y yo lo leo. Por lo menos veo que ya me ha llegado como una primera pregunta. ¿Cuál es la perspectiva de la ICI hacia proyectos implementados por consorcios de varias agencias implementadoras? Yo creo que todos los presentes aquí conocen que en el año pasado, los últimos dos años, la ICI también se ha reestructurado un poquito. En los concursos temáticos que mencionaste, Axel, se pide que no solo aplique una organización implementadora, sino un consorcio de varias organizaciones implementadoras. En este sentido, tal vez la pregunta a los tres, ¿verdad? Quien tenga voluntad, ¿cuál es la perspectiva de la ICI hacia proyectos implementados por consorcios de varias agencias implementadoras aquí en la región de Centroamérica y el Caribe? ¿Quién se atreve? Maybe I start. Beret, adelante. Well, good question. I mean, since we invented this whole idea of implementing projects via consortia, I must say we still hang on to this idea because we think it's a good thing. I was talking to a lot of projects in Colombia and what I heard is that, I mean, it is more effort to organize yourself in a consortia and we see that, but after all the positive effects are clear, for me at least, that there are different actors in one project which complement their actions, which work together hand in hand. If you tell me the weaknesses, I mean, I'm ready or we are ready to hear about experience you might have with this approach which are not so good, but I think like this big projects have potential to really make a change because it is a lot of money we're putting into them and what we see is that the organizations working in the consortia are really getting connected. I know it's always a topic that you have to, you know, you have to sort out who is doing what, who is getting which money, so I know that this is a lot of discussions, but, well, it helps us as a ministry because we surely don't have the capacity to do this work, so we are kind of giving this responsibility to you or to the consortium leads, but we have this big project and they also have the potential to work regional, so the feedback I got is that this is a good idea, working in consortia and also working on a regional basis because, you know, an exchange between the different organizations. You can exchange experiences you make in the different countries. So, I think we keep on going in this direction. I mean, we are currently working on a key strategy which will be finished, hopefully, at the end of the year. And this is, this will be part of the strategy that we are working in this consortia. As I said, I'm ready for discussion. If you have other ideas, I think we hold on to that. I mean, we also have this smaller programs Axel was talking about, so this would be the opportunity for smaller organizations who are not ready yet for this big consortia to apply for ICI funds. But, after all, I think, I mean, I don't know if you agree. I hope so. But, yeah, I think that's the plan for the near future. Maybe, no, I'll change to Spanish. No, just to add, totally agree. We also feel that it is the opportunity to generate capabilities, right? The big organizations, international organizations, involve organizations medium and small organizations in consortia can help to generate capabilities. also help us to implement the rule of ICI, that 50% of the funds have to go to local organizations and, above all, try to also cover, for example, social and environmental leaders that maybe not would have, as already said, the opportunity to access to large funds. And also I think it was a response that we heard from many countries, like the need to have a different approach that comes out of the large organizations implementers. Thank you very much. Here I have two more questions. They indicate that they are two combined questions. So, I'm going to read them both, and I ask them to choose who better is in position to respond. What has been the main challenge to coordinate actions between ministries? Normally, every ministry has its own own forms of work. And, you mentioned that the climate has been transversalized in the German government. So, the first one, I see Axel, who wants to respond. Go ahead, Axel. Well, the first question, a lot of times a pain, please. Yes, of course. Of course. I've never been in so many meetings of coordination and videoconferences and all that, because to coordinate three ministries, and then the TREVOL, no? Four ministries, and the Ministry of Agriculture, obviously, is very important. We also integrate it. For example, now there is a delegation in Brazil. There is also the economy, the environment, the agriculture. So, yes, it does not make the daily life of work easier. That is true. But it is worth it. Because, as we have said it, and Beret said it, I believe that every ministry comes with its own focus. It has its strengths, its weaknesses. Y si trabajamos más en los conocimientos fuertes de los diferentes ministerios y lo juntamos, nuestra convicción es que vamos a salir más fuertes también. Entonces, sí, la coordinación es grande, no siempre funciona perfecto, obviamente también. Entonces, probablemente ustedes también van a tener a veces, no solamente una voz, sino otra vez uno dice algo y después viene otro, y eso tenemos que mejorar todavía. Por ejemplo, ahora en el inicio del gobierno lo que pasó es que todos los ministerios iban a un cierto país. Brasil, por ejemplo, en Costa Rica, no sé, Colombia también, iba el ministro de Medio Ambiente, iba el ministro de Economía, iba la ministra de Cooperación. Y claro, eso también tenemos que mejorar también, que también para los países es más claro que el gobierno lo habla con una vez y tiene su cooperación también muy coherente. Eso es un reto. No sé si alguien quisiera complementar. Solo un poquito con el tema de biodiversidad. A nivel Alemania, obviamente estamos también trabajando en la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Ministerio de Agricultura está integrado en ese tema. A nivel europeo también tenemos la Estrategia de Biodiversidad 2030, donde también se trabaja con el sector agrícola. Y por ejemplo, hemos instaurado leyes como las cadenas libres de deforestación para productos que entren al mercado europeo. Entonces, estamos trabajando un poco también muy de la mano de la protección de la biodiversidad en temas agrícolas. A nivel nacional y en cada uno de los países de la región tenemos proyectos IKI que trabajan con biodiversidad y agricultura. Este fin de semana visitamos plantaciones piñeras que también están integrando el aspecto de la biodiversidad. ¿Cómo eso se integra en cada uno de los países? Es también un tema de decisión nacional y yo entiendo que desde los proyectos IKI se está trabajando en eso, pero cada uno de los países puede determinar cómo implementa sus estrategias nacionales de biodiversidad y cómo integra los diferentes sectores. Porque si bien en cierta agricultura es importante, también hay muchos otros sectores que deberían ser integrados. Muchas gracias, Toa. Bueno, ya estamos llegando un poquito al término de esta sesión, pero tengo una pregunta más. Porque hemos escuchado mucho durante la mañana que estos eventos, como el tercer encuentro regional IKI, Centroamérica y Caribe, que también se está realizando en otros países, tiene un poco el objetivo de intercambiar, sobre todo, se mencionó mucho, pero yo creo que sobre todo también de aprender en conjunto uno del otro. Y no sólo, como bien lo dijo Iván Delgado hoy en la mañana, de que sólo los países aquí de la región pueden aprender de la región europea o los países industrializados, sino también viceversa. También Alemania no tiene la solución al cambio climático, ni la mitigación, ni la adaptación, lo hemos escuchado en el panel también. Y Beret, tal vez te doy la última palabra para darnos un poco una visión para los próximos dos días. En ese sentido, o también a ustedes, de aprendizaje mutuo, cuál es la visión de cómo podemos aprovechar mejor que estemos aquí en conjunto, algunos presenciales, otros virtuales, para entrar más en este modo de aprendizaje conjunto y buscar soluciones. Sorry, Andreas, I didn't get the question because I was trying really to listen really hard. No, básicamente la pregunta es si nos puedes dar como una visión, o básicamente extiendo la invitación, porque esa la escuché de tu parte hoy, de que se acerquen también ustedes para conversar, dudas, preguntas, pero tal vez también hay como una oferta tuya también para aprovechar que ustedes estén aquí hoy y cuál sería esta oferta. Bueno, an open ear, I guess, and what I can offer. I mean, I can offer discussion. I wouldn't say, you know, you're coming to me with a problem or you're telling me something doesn't go very well and I have the immediate solution because we, as you know, have also restraints in Germany. We have certain laws, like a budget law. So, I know that the processes, the ICI processes are taking quite long, but it's, I mean, we are still in a learning process at ICI. We are trying to always get some, you know, essence of the projects, what is working well and what is not. We are trying to be better in our processes. We are trying to communicate better. We are working on a knowledge management, which really works because this is a topic we always left behind because there was no capacity and no time, but this is really on our agenda right now. So, what I can offer, I mean, we are open for discussion, really. I mean, we are trying our best. We have ICI funding from the German parliament. So, it's about 600 million euro per year and we would like to do the best actions with this money as possible because we don't have time. So, I'm always eager to get faster in our processes, but also I have to adhere to the German law. So, it's always a balance going fast enough, but, you know, apply the regulations I have to follow. So, yeah, I mean, I'm open to discussion. Just approach me, talk to me, and I have my colleagues with me, like Annika from 30G and Toa and Axel, and we are trying really to afterwards think, what is the actual takeaway from this workshop? What are suggestions from your side? What can we change, maybe, at ICI? So, yeah, that's what I can offer. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer al panel, a todos, a Axel, a Toa, y también a Beret. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y nada más motivarlas y motivarlos a que, como dijo Beret ahorita y los colegas también, de aprovechar que estén aquí con nosotros para escuchar sobre sus éxitos, lo que está funcionando bien, pero también sobre los retos que están enfrentando en los diferentes proyectos para en conjunto aprender en los próximos días que estemos aquí en el tercer encuentro regional, ICI, Centroamérica y Caribe. Muchas gracias de mi parte y un fuerte aplauso aquí al panel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!